Música Pablo, nuevamente te vengo a molestar para que me des tu opinión de un auto que conoces bastante no este específicamente el Subaru en general, como te decía antes hace rato no me subí a un Subaru que no sea de carrera y es lo mismo, es lo mismo que yo tenía el 2005, la palanca de cambio el marcha atrás de acá si que puede ser manejar con palanca otra vez no te das una idea de lo que lo extraño si, acá es muy raro que no manejen con con cambios, simplemente con la caja automática no se, están acostumbrados ya se me va a parar en algún simáforo no se, yo también hace bastante que no manejaba con cambios pero, lo que parece que es corta la relación si, si es muy corto no solamente corta la relación ahí tercera puse es cortito el cambio en sigo el recorrido tracción integral, como siempre motorboxer 2.0 un turbo 6 velocidades en medio turbo eh, hasta que me acostumbro pará este 2019 es nuevo, nuevo, claro es nuevo, nuevo si, si tiene 1.900 millas no gasta nada 27 millas por galón en autopista ¿no? ¿y eso es bueno? ¿no gasta? ¿no gasta? no, no, no gasta claro jajaja 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 y eso es bueno si tuviera Sport o algo les metería claro, si, si ¿el veradicto? jajaja no, yo pensaba que iba a sacar ahí lo tiene, más árbol ¿no? ¿no sale? ahí a fondo, a fondo, a fondo, a fondo a fondo, a fondo, a fondo no sé ¿vos cómo lo notás? yo te digo yo estoy tal vez mal acostumbrado yo lo manejé de mi casa para acá y lo noté que era un auto que es un auto de calle tracción integral que le falta para ser un auto deportivo pero sí para andar es raro porque yo es la primera vez que me subo a un WRX que no sea STI si yo me acuerdo que antes en la época venía el STI con 260 y el otro venía con este venía con 210 pero sí, no, no, olvidemos que vos estás manejando autos de 700 caballos sí, sí, a ver como vos decís no es la serie STI si vos querés un STI debe andar mucho más sí, sí, sin duda el STI ahora me estoy acostumbrando porque no tenés razón porque empuja, viste lo tenés a 3500 vueltas y va claro, es como que necesitas que el motor esté vivo claro, con muchas vueltas sí, ahí va, ahí va ahora sí ahí va, nada mal acostumbrado con eso lo que me gusta es la posición de manejo sí, no, de manejo lo primero que me subí fue el que te dijo que era lindo para el primero de mano justo acá sí y no, no tan caro como parece en los otros sí, no, lindo autito hace rato no me subí en un Subaru y nunca me subí en un War Rx ah, un War Rx para un auto todos los días sí, sí, aparte, viste tiene bueno, buen material Subaru de por sí así ha lanzado autos buenos sí tiene garantía de muchos años, viste es un auto que es confiable el sonido del Boxer para mí sí bien de radio y vos decís Subaru y te identificar ah, sí, sí por eso yo no entiendo cómo no dejaron de correr en la War Rx car ahora te digo algo es todo muy lindo el Embraer pero cuando hay tráfico no hay nada mejor que el automático sí, sí, sí pero te digo una cosa este que es el tope de gama el que tiene todo el precio es muy bueno ¿cuándo cuesta el? 33 mil dólares ah, ok 33 mil 400 dólares sí, no entiendo es un producto de primera Subaru claro y es un WRX es seguro porque el tema para la conducción es el 4x4 en las condiciones con lluvia con bar sí, sí no hay nada como el integral la integral, sí che qué linda que es la caja súper cortita lo que no entendí eso qué tiene que ver que el freno mano esté ahí cómodo cerca de Paraguay eh, bueno mejor para tirarlo yo siempre dije lo mismo me arrepentí tanto de meterle mano a mi subvergo de calle en Argentina porque era tan bueno sí me acuerdo que me encantaba la caja de cambio esta es la misma y vos qué le hiciste le puse secuencial le hice el motor viste cuando sos más esto hace 10 años atrás cuando sos pendejo siempre querés más más potencia más potencia ya cuando lo empecé a pelar adentro le saqué las butacas todo dije después me arrepentí son autos lindos te digo nosotros que vivimos el rally siempre toda la vida son autos que siempre es igual es el Ferrari para mí el rally más que yo no esté más como Ferrari es la fórmula última claro sí, sí yo sentía que se me van a salir los dientes estoy tratando de hacer lo mejor que puedo no sabés qué cortito que es el embrague me está gustando más de arriba no se siente tanto la potencia pero abajo sí porque aparte de ser un auto que está enfocado en teoría a la parte de rally si bien acá no es para rally tiene todos los elementos obviamente de seguridad y de confort va para un frenito de mano ahí es que es como la segunda si le cuesta le pongo la potencia pero es porque no le he suelto rápido el embrague me tengo acostumbrado bueno Pablo muchísimas gracias de vuelta por poder volar un gusto y vos ahora me lo llevo otra vez para el taller sí, obvio y vamos a probarlo a ver si le aprendes por el segundo dale dame unos millas más la verdad me lo llevo otra vez me lo llevo otra vez a ver si le aprendes